Se realizó el cierre del taller de batería a cargo del profesor Lito Esposimarro en las instalaciones del Centro Cultural de Opoldo Marechal. En esta oportunidad expusieron lo aprendido a lo largo del año, los alumnos más pequeños que asistan a esta disciplina. ¡Gracias! 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 Si eres cerca que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche, ella no va a volver y la pena de empieza a crecer. Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad, otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad.